Bueno, ya, súmense el café que les falta, ¿eh? Porque todavía nos falta recorrer muchísimas calles, ya recorrimos miles y no hemos encontrado ninguna porquería de esas de póster ni nada y si nos cachan esta vez en la escuela, ahora sí nos va a ir mal. Claro, pues aparte, o sea, las calles que hemos recorrido, todas las que nos faltan. Pero déjenme hacer escándalo. Vente a llevar y tiene razón. ¿Ya? Este... Este Simón nos vio la cara de estúpido, nos vio la cara de... de pensantinos. No. Vente a pensar, no nos encontramos nada. ¡Por Dios! ¡Ah, que mis chavos! ¡Qué cuate, chicos! Miren nomás las caras que traen. No pueden ni con su alma y no buscaron bien, ¿verdad? ¿Ya vieron esto? ¡Hola, chasas! ¡Qué chas, qué chica está! No es cierto, mira qué belleza, no están nuestros nombres. O sea, tenemos que festejar, papá. Este Simón es un estúpido, no puse nuestro nombre. ¡Qué tonto! Aferredito. Si tú crees que Simón es estúpido por no poner tu nombre, eres más idiota de lo que pensé, me cae. Simón, te guste o no, te salgo con él, ¿ok? Mucha chica está, la neta está. ¡Wow! Simón, eres lo más chido del planeta. Besos, Roberto. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.